Son dos talleres formativos que se van a realizar el día 2 de mayo. El primero de ellos se va a dedicar a la evaluación de daños en edificaciones y estará coordinado por la jefa de Servicio y Protección Civil de Andalucía, Paula Montilla. En este encuentro participarán técnicos de áreas de arquitectura e ingeniería de distintos organismos y administraciones, representantes de colegios profesionales de arquitectos de Almería, de la Escuela de Arquitectura Superior de Sevilla, así como técnicos de los servicios de bomberos y especialistas de la Unidad Militar de Emergencias, de la UMI. Las fichas que permitirán la valoración rápida de los daños son el resultado del trabajo de colaboración de técnicos de los colegios profesionales, de la Junta de Andalucía y de administraciones locales. Hemos hecho, como saben, ya en otras ocasiones lo hemos dicho, llevamos revisando los planes de emergencia de Andalucía, pero adaptados aquí a nuestra provincia de Almería. Tenemos muchos grupos de trabajo de cada grupo operativo y se han revisado todos los planes. Y en concreto, en el que hoy vamos a presentar el simulacro, se hizo también el grupo operativo y han participado muchísimos profesionales para poder tener al día la revisión del plan. El segundo taller, del que se va a hacer el día 2, está dirigido por el Subdirector General de Emergencias de Andalucía, Vicente Medrano. Se centrará en la acogida y el albergue a los damnificados de este tipo de incidencias. En el encuentro participarán especialistas de Cruz Roja, de la UME, de Grupo de Emergencias de Andalucía, de los colegios de psicólogos y su grupo de intervención, así como voluntariado de protección civil. Gracias.